Ahí lo tenés al pelotudo A mí Haber dicho ahí lo tenés al pelotudo es una cosa muy común porque es una definición proverbialmente argentina es el cómo, no es el qué entonces hay que dividir los méritos entre el que escribió y el que lo dijo y el que nos lo dejó ver que es el director